Si quieres ampliar información sobre el tema del narcisismo, tienes a tu disposición en Amazon mis libros. ¿Cómo reconocer a un narcisista en donde le damos una descripción precisa de este perfil? El contacto cero, que es la técnica definitiva para alejarse de un narcisista. La piedra gris, la polémica técnica para convivir con un narcisista. La madre narcisista y una explicación de las secuelas que dejan en sus hijos y que arrastran a lo largo de su vida. Y la dependencia emocional, doloroso trauma muchas veces provocado por el narcisista. Puedes encontrar todos estos libros en Amazon escribiendo en el buscador Antonio de Vicente. Constantemente nos llega la consulta sobre si el trastorno del narcisista tiene cura o no. Muchas de las personas que sufren el castigo de convivir con un narcisista se hacen esta pregunta porque les gustaría responder afirmativamente a ella. Ya sea por amor, por vínculos familiares, hijos e incluso compasión, empatía o dependencia, muchas de las víctimas del narcisista desearían que éste se pudiera curar y de esa manera recuperar esa relación maravillosa que creían que habían tenido antes de que el narcisista mostrara su verdadera cara. Para Eric Fromm, el importante psicólogo del siglo XX, la máxima expresión de la maldad humana se nos presenta en el narcisista. Se trata de un ser que con sus aires de grandeza, insensibilidad, falta de empatía, deseo de figuración, obsesionadas en tener la lealtad absoluta de quienes le rodean, siempre terminan haciendo daño a los demás y disfrutan con ello. Para Eric Fromm, el narcisismo es una condición en la que una persona se caracteriza por un comportamiento grandilocuente, antisocial y hostil. Su principal rasgo es deshumanizar todo escenario en el que se encuentre, ya sea de pareja, familiar o laboral. Su falta de empatía, su afán de estar siempre por encima de todos, de imponer su voluntad al precio que sea y por el camino que sea, su falta de afectos y de respeto por los demás, les lleva a cometer cualquier tropelía que siempre terminará causando dolor y sufrimiento a aquellos que le rodean y en muchos casos que lo aman. En la actualidad, cuando hablamos de la personalidad narcisista, la mayoría de las personas, sobre todo aquellas que no lo han sufrido, se imaginan a una persona que manifiesta un excesivo amor por sí mismo y que solamente se ocupa de aquello que es para su propio interés y beneficio sin atender ni reparar en las necesidades de los demás. Nos imaginamos al clásico personaje superficial haciéndose selfies o a ese otro que sólo habla de sí mismo y nos aburre a todos con sus peroratas. Sin embargo, el narcisismo es otra cosa muy diferente. En estos casos anteriores estaríamos hablando de personajes egoístas, egocéntricos, infantiles o inmaduros, pero el comportamiento de un narcisista va mucho más allá. Estamos ante un trastorno que provoca un enorme sufrimiento y dolor en aquellas víctimas que han de padecer al narcisista. Estamos hablando de algo que destruye vidas y personas. El trastorno de personalidad narcisista está dentro de los trastornos de personalidad del grupo B en el DSM-5 o manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales en los Estados Unidos. Los rasgos más comunes del narcisista son los siguientes. Estas personas muestran una marcada grandiosidad. Tienen falta de empatía. Tienen falta de remordimientos. Sufren una fuerte impulsividad. Desprecian los derechos de los demás y tienen una tendencia al engaño y al comportamiento destructivo. El trastorno narcisista les hace sentirse seres únicos y necesitan una permanente adulación y aprobación continua. Si nos arriesgamos a hacerles cualquier crítica o a expresar una necesidad o deseo que contravenga los suyos, nos ganaremos su rencor de inmediato y canalizará su rabia hacia nosotros haciéndonos culpables de su malestar. Podemos observar siete características de la conducta de los narcisistas. En primer lugar, la insolencia. La falta de vergüenza es el factor subyacente en todos los casos del trato con el narcisista. En una persona sana, la vergüenza funciona como un limitante a la hora de actuar de una manera normal, mientras que los narcisistas la utilizan en un doble sentido. En un primer lugar, por la ausencia de ella en sus actuaciones y en segundo lugar, porque la utilizan como arma contra sus víctimas, haciéndole sufrirla por sus actuaciones o palabras. En segundo lugar, la fantasía. El narcisista es un personaje que vive en un mundo de fantasía en el que se encuentra por encima de todos los que le rodean. Tiene una visión desproporcionada de sí mismo en la que él es perfecto y ve los defectos en todos los demás. Esto lo refleja en su vida diaria en el trato que dispensa a todos aquellos que lo rodean. En tercer lugar, la arrogancia. La arrogancia del narcisista es una característica muy visible de este personaje. Según la teoría de la neuropsicóloga Karen Horney, la arrogancia o ser arrogante es el producto de la compensación que ocurre en el ego por tener una autoimagen inflada. Esto supone una indiferencia hacia las emociones de las otras personas, que son características típicas del narcisismo. Los narcisistas tienen una autoestima bastante debilitada que intentan compensar insultando o degradando a las otras personas. Esto les ayuda a hacer crecer su ego y a sentirse superiores a los demás. En cuarto lugar, la envidia. Debido a su sentido de querer ser superior a los otros, el narcisista acumula grandes dosis de envidia por las cualidades que aprecian los otros y de las que él carece. Su necesidad permanente de aparecer en todo por encima de los demás lo transforma en un ser sumamente envidioso y por ello vengativo. Eso les hace menospreciar a aquellas personas a las que envidia y puede llegar a sentir un gran deseo de destruirlas para así eliminar a los referentes de todo aquello que a él le falta. Esto es especialmente significativo en el ámbito laboral, ya que el narcisista siempre pretende quedar por encima de todos y le puede llevar a preparar trampas en las que caigan aquellas personas a las que envidia y así perjudicar sus carreras profesionales, ya que no soportan los demás esas cualidades de las que él carece. En quinto lugar, un sentido de la justicia torcido. El hecho de que el narcisista se sienta superior le da una particular interpretación de lo que es justo y lo que no. Su sentido moral aplica la ley del embudo. A él se le tiene que permitir todo, pero a los demás se les aplica la ley de una manera estricta. Siempre espera que se le dispense un trato favorable y que la gente le admire por ello. Es típico de los narcisistas tratar de saltarse las colas, no respetar el orden en los procedimientos, siempre que lo favorezcan y además esperar que ese trato desigual sea percibido por los otros como un signo de estatus especial, de su posición de superioridad. Cuando esto no sucede así, lo puede percibir como un ataque contra su autoridad y superioridad. Si alguna persona se interpone en ese trato privilegiado, el narcisista lo interpreta como que se burla de su autoridad y superioridad y es considerada a menudo como un enemigo, por lo que lo colocará en su punto de mira para atacarle y menospreciarle. Tratará de desprestigiarlo frente a los demás para conseguir que sus privilegios prevalezcan. Esta reacción es lo que se conoce como la rabia narcisista. En sexto lugar, la explotación. El narcisista por su propio trastorno tiene la tendencia a la explotación de las otras personas. Su falta de empatía hace que no muestre ningún respeto por las necesidades, deseos o sentimientos de los demás y ello le conduce inevitablemente a la explotación de aquellos que le rodean. Ya sea en el ámbito familiar, en el laboral o en el social, el narcisista siempre espera que todos estén a su disposición y que acepten sin discusión todo aquello que el narcisista les pide. Cuando el narcisista es un jefe en el trabajo, es normal encontrarse con jornadas más largas de lo habitual, peticiones fuera de las obligaciones del trabajador o labores urgentes que nos obligan a trabajar en el fin de semana. El narcisista siempre se aprovecha de sus subordinados para que lo ayuden a crecer y a lucirse frente a los superiores. En séptimo lugar, la falta de límites. La mayoría de los narcisistas no pueden entender sus propios límites y respetar que otras personas son individuos con sus propios derechos. Consideran a los demás como súbditos a su disposición permanente. El narcisista no conoce de horarios ni de derechos. Puede llamarte a las tres de la madrugada para que le hagas un favor absurdo que podía haberte pedido por la mañana y si no le respondes como él espera, es seguro que se enojará. Si el trastorno que sufre el narcisista es muy profundo, la relación con este tipo de personas puede ser muy destructiva, por lo que es mejor guardar las distancias. Sin embargo, eso resulta muy difícil cuando el narcisista es alguno de nuestros padres, nuestra pareja o un compañero de trabajo. Existe una variante exacerbada del narcisismo clásico y es el narcisismo maligno. El narcisismo maligno no precisa refuerzos o atención externa. Una característica habitual del narcisismo clásico es la necesidad de ser siempre el centro de atención. La carencia de autoestima requiere del reforzamiento permanente de los otros, de la validación y ser siempre esa persona a la que admirar. Sin embargo, en el narcisismo maligno no sucede lo mismo. Este tipo de personalidad tiene como característica central su convencimiento de su superioridad y grandiosidad y no necesita del refuerzo exterior. Con ellos no hay dudas y lo único que buscan es posicionarse de manera rotunda ahí donde estén. Eric Fromm los describía del siguiente modo. Se sienten poderosos por esas cualidades que según ellos les fueron dadas al nacer. Yo soy grande y superior a ti, no necesito por tanto nada que demostrar. No necesito tampoco relacionarme con nadie ni hacer ningún esfuerzo. Manteniendo la imagen de mi grandeza, me alejo cada vez más de la realidad. El psiquiatra Otto Kemberg, psiconalista estadounidense de origen austríaco, también estudió el narcisismo maligno. Según él, este perfil se define por las siguientes características. En primer lugar, tiene un pensamiento paranoico. A menudo tienden a pensar que hay personas que van en su contra. Su pensamiento dicotómico organiza el mundo entre aquellos que le apoyan y los que no. De ahí que desconfíe de todo aquel que sea diferente, que le lleve la contraria, que no se ajuste a su rígida visión de la realidad. Y en segundo lugar, el sadismo. Este perfil no duda en hacer uso de la crueldad, el desprecio, la crítica mordaz, la manipulación y la humillación. Ahora bien, lo más llamativo de ellos no es sólo su conducta, sino el hecho de que a menudo disfrutan llevando a cabo estos actos. Los narcisistas malignos sólo necesitan las circunstancias adecuadas para convertirse en tiranos. Sabiendo esto, la pregunta que a muchos nos puede venir a la cabeza es ¿son realmente peligrosos los narcisistas malignos? La respuesta es clara y contundente. Sí. Tener a un padre de familia o a una pareja, a un directivo o incluso a una compañera o compañero de trabajo con este perfil, crea serios trastornos en la vida de cualquier persona. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo puedes dar a like y si aún no estás suscrito puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.